Informa desde Tehuacán sobre la inauguración de varias vialidades y el reequipamiento de sistemas DIF municipales, aulas, techados escolares y acciones para fortalecer el campo en Puebla. Sergio Salomón, gobernador de Puebla, destacó que el dinero público se utiliza para beneficiar a la gente, resaltando el lema Gobierno Presente y el progreso de Puebla, bajo el hashtag Puebla Trasciende. Noticieros Teleurban